¿Taleno? Buenos días, buenas tardes, estimados, estimadas, esperando que estén muy bien. Esta es la última sesión del año, la semana 28. En este caso corresponde a la división política-administrativa en la región de Valparaíso. Abajo está el correo electrónico en caso de cualquier duda o consulta. El correo electrónico del proyecto de integración escolar en caso también de cualquier duda o cualquier consultor. Bien. La semana anterior lo que vimos fue en términos generales una introducción a lo que es la geografía regional de Valparaíso. Aspectos como la ubicación espacial, qué tiene, o sea, con qué limita, algunos datos generales sobre población, densidad de población, alturas máximas. Y luego observamos algunos aspectos fundantes a nivel general como la geomorfología de la región y cómo está distribuida. Hoy en día, en profundidad, lo que vamos a abordar es la división política-administrativa que tiene en la actualidad la región de Valparaíso. Si ustedes se dan cuenta, consta de variadas regiones, como la, perdón, varias provincias, perdón, como la provincia de Valparaíso, San Antonio, Marga Marga, Petorca, Quillota, San Felipe, Los, San Felipe, Los Andes, e Isla de Pascua. Y cada una de ellas tiene una capital provincial, que en el caso de la provincia de Valparaíso, la ciudad de Valparaíso también hace de capital regional. En el caso de la provincia de San Antonio, la capital es la ciudad de San Antonio, en el caso de la provincia de Parra de la Marga, es la ciudad de Quilpue, en el caso de la provincia de Petorca, su capital es La Ligua, en el caso de la provincia de Quillota, su capital es la ciudad de Quillota, en el caso de la provincia de San Felipe, su capital es la ciudad de San Felipe, en el caso de la provincia de Los Andes, es la ciudad de Los Andes, y en el caso de la provincia de Isla de Vasco ella solamente es la isla de Vasco como tal, por lo tanto es también su capital. Bien, ahí tenemos un mapa, este mapa chiquillo tiene una particularidad que nos muestra lamentablemente lo que es el Chile insular debido a que cuando realizamos la proyección cartográfica o el mapa, perdón no nos daba el zoom sino se iba a ver el mapa muy chiquito, pero ahí tienen alguna idea de cómo subican espacialmente gran parte de las provincias de la región de Valparaíso ya tenemos la parte superior lo que es la provincia de Petorca la provincia de San Felipe, la provincia de Los Andes, aquí este límite sería la cordillera de Los Andes, por cierto sería límite con Argentina, bueno para aquí la provincia de Coquimbo la provincia de Quillota, la provincia de Marga Marga que es la más reciente la provincia de Marga Marga tiene una particularidad le tomó un par de comunas a la provincia de Quillota como era el Ima Chayomúa y le tomó un par de comunas también a la provincia de Valparaíso que era, que vivía alemana provincia de Valparaíso y la provincia de San Antonio ok la provincia de Valparaíso como está constituida que ciudades la conforman ya, aquí nosotros podemos ver en la cartografía en el mapa ya, las comunas indicadas por color con su nombre correspondiente y son de norte a sur Puchuncabí Quintero Concon Viña del Mar Valparaíso y Casablanca todas estas comunas conforman la provincia de Valparaíso que característica tiene en términos generales que gran parte de ella es costera exceptuando quizá parte de lo que es parte de lo que es Casablanca que está hacia el interior un poquito todo esto es borde costero ya sobre todo una potencialidad turística una potencialidad marina ya desarrollo de la actividad pesquera ok aquí también ojo y a mí es un asterisco súper importante también por tema de distancia y para que la proyección me quedara muy extensa no pudimos agregar acá lo que es el archipiélago Juan Juan Fernández que también forma parte de la provincia de Valparaíso ya entonces podríamos decir que acá solamente tenemos el Valparaíso Valparaíso continental ya luego la provincia de Marga Marga es esta que es más bien rectangular parece como un rectángulo un poquito aplastado tenemos cuatro comunas que están en su interior Olmue Limache estas dos comunas como dije anteriormente eran parte de la provincia de Quillota Villa Alemana que es bastante chiquita si ustedes saben cuando está metida acá en el medio es como un apéndice entre Limache y Quilpue y por último tenemos la comuna de Quilpue ya que es la comuna principal y es capital de la provincia de Marga Marga esta provincia surgió hace pocos años como dije principalmente por un tema de que estas comunas se sentían a los extremos de las otras provincias de la provincia de Quillota provincia de Valparaíso y se sentían un poco como excluidas que eran una realidad aparte y querían tener una voz y voto en forma independiente para lo cual se juntaron todas estas cuatro comunas y decidieron formar una nueva provincia ok luego tenemos el caso de la provincia de San Felipe como aspecto quizá más llamativo podemos ver que la comuna de Putaendo es bastante extensa territorialmente pero tiene una particularidad gran parte de esta zona da hacia la cordillera de los Andes por lo tanto probablemente la mitad o gran parte de esta comuna no va a ser habitable o está habitada por muy poca gente debido a las complejidades geográficas propias de una cordillera que recuerden que son un conjunto de montañas unidas entre sí por lo tanto es muy difícil vivir en las montañas así que mucha gente no vive ahí y quizás se deja principalmente para otro tipo de actividades en el caso por ejemplo de la puede ser la minería o en el caso de las partes más bajas de la cordillera inclusive actividades de pastoreo de ganadería ya luego tenemos la provincia de Santa María la la comuna de Santa María la comuna de San Felipe ya que es la capital provincial Catemu Panquehue y Yayay ustedes se encuentran es una provincia que está un poco en diagonal ya yo diría siguiendo la forma de los ríos de las cuencas que se van formando en la región recuerden que la región de Valparaíso morfológicamente es súper accidental es súper compleja porque es una zona de transición entre valles transversales y volver a la continuidad de cuatro formas de relieve que se recuperan en el cordón de Chacabuco por lo tanto probablemente por aquí cruza un río y este río forma esa cuenca va formando una cuenca donde se va habitando por población humana la provincia de San Antonio si ustedes se dan cuenta aquí estaría Casablanca por eso decíamos que Casablanca es parte de es la única comuna de la provincia que no tiene salida al mar porque aquí estaría en la provincia de San Antonio Algarrobo el Quisco el Tabo Cartagena la ciudad la comuna de San Antonio como capital de la provincia y Santo Domingo si ustedes se dan cuenta tiene una forma bien particular aquí iría Casablanca y aquí lo que estaría en la región metropolitana es por eso que la región metropolitana no tiene salida al mar porque está contenida por la provincia de San Antonio que hace podríamos decir de un antemuro de un muro que le impide llegar directamente al mar y aquí en la parte inferior que es el extremo sur de la región de Valparaíso conecta con la región de O'Higgins o región de Rancagua o si le quieren el nombre completo región del general libertador Bernardo O'Higgins ¿ya? o sea por ningún lado de la región metropolitana logra salir al mar ¿por qué? porque está esta hermosa provincia de San Antonio ¿ya? que tiene una particularidad bien interesante muestra contrastes sociales muy marcados ¿ya? hay zonas que son netamente turísticas y un de o que están y que están asociadas a sectores económicos acomodados como es San Antonio perdón Santo Domingo Santo Domingo zonas eh industriales portuarias como San Antonio y balnearios sumamente populares como es Cartagena ya Cartagena recuerden que en el colectivo del imaginario chileno es una comuna es un balneario es una playa a la cual asiste la gente humilde la gente de escasos recursos que van en buses comunales todo ese estereotipo ese imaginario ¿ya? y como contraste tenemos otras como Santo Domingo que son de sector ya va bien acomodado lo mismo podríamos decir no sé Carrobo por ejemplo u otros balnearios que hay dentro de esta provincia luego pasamos a lo que es la provincia de los Andes ¿ya? recuerden que la provincia de los Andes limita con lo que es la provincia de San Felipe ¿ya? acá tenemos cuatro comunas ¿ya? partiendo por San Esteban los Andes estas recuerden que también van a hacer la cordillera por lo tanto también se ve un mayor volumen en cuanto a superficie pero probablemente parte importante de este volumen está ocupado por formaciones montañosas sean cordillera como tal por lo cual no son habitables y la población se encuentra ubicada más bien hacia el interior ¿ya? o más bien cercano hacia el este también tenemos comunas como calle larga y rinconada ¿ya? que son también comunas de tamaño más pequeñito isla de Pascua en el caso de isla de Pascua no hicimos mapas porque no tenía razón de hacer un mapa de una sola comuna esta imagen de la isla de Pascua ya te muestra de partida cómo está formada en cuanto relieve esas líneas que ustedes ven de esa forma se llaman curvas de nivel ¿ya? y que te va mostrando la altitud ¿ya? que va en este caso con las tonalidades verdes son las menores alturas y las tonalidades café van mostrando mayores alturas y el café mientras es más oscurito mayor altitud tiene ¿ya? en este caso recuerden una provincia costera en el fondo latitudinalmente o sea a nivel de la latitud se encuentra cercano a lo que es Caldera en la región de Atacama ¿ya? pero administrativamente corresponde a la región de Valparaíso por un tema más bien de la importancia que tiene la comunicación naval con Isla de Pascua y que la primera zona naval y el puerto principal históricamente de Chile ha sido Valparaíso y también hay un reporte de importancia que es San Antonio por lo tanto mucha gente sale desde originalmente originalmente salían de bar para partir de barcos desde Valparaíso y bueno Isla de Pascua y viceversa ¿ya? y hoy en día lo hacen en avión pero siguió siendo administrativamente parte de la región de Valparaíso la provincia de Petorca Chiquilla es la que está más al norte en la región de Valparaíso si ustedes se dan cuenta atraviesa podemos decir de cordillera mar ¿ya? es transversal a toda la región en su parte superior y está conformada por cinco comunas Cabildo de Petorca también Chiquilla lo mismo se ven súper extensos porque tienen mucha cordillera de los Andes entre sí o cordones montañosos que hacen muy complejo vivir ahí y la población está contenida en pequeños espacios que son habitables ¿ya? La Ligua que es la comuna que hace de capital provincial ¿ya? y luego tenemos dos balnearios que son bastante reconocidos y conocidos a nivel regional y nacional como es Papudo y Zapallar que también son balnearios que en el colectivo son asociados a los sectores más acomodados de este país por último llegamos a la provincia de Iquillota ¿ya? la provincia de Iquillota tiene forma más rectangular o de trapecio está compuesto por cinco comunas las formas de las comunas son muy diversas y variopintas en el caso de Nogales Calera e Ijuelas ya se dan cuenta tiene una franja entre comillas en el caso de Nogales recuerden que también aquí hay cordones montañosos como una mini cordillera que se forman en el sector del melón en el caso de Ijuelas es una comuna con una fuerte vocación agraria ¿ya? en el caso de Calera Calera recuerden que surge como un punto de llegada de medios de transporte sobre todo del ferrocarril en un comienzo y hoy en día también de un terminal de buses que es bastante concurrido en la región y uno de los más usados donde llegan buses prácticamente a todo el país y también de países cercanos como Argentina luego tenemos la cruz que la cruz recuerden que surge de una separación de Quillota y luego tenemos la capital provincial que es la comuna de Quillota que es la que está más al sur de la provincia ¿no? y tendríamos más o menos un imaginario de cómo está conformada la región de Valparaíso a nivel regional y comunal ¿bien? lo que hoy quería mostrarles era eso simplemente chiquillos que ustedes conocieran estos aspectos al menos cómo se conforma la región de Valparaíso en su estructura de región provincias y comunas que se hagan una idea y sepan más o menos ubicarse dónde estamos viviendo y cuáles son nuestros vecinos en cuanto a provincia y antes de terminar chiquillos esta grabación vamos a mostrarles brevemente la guía si ustedes se dan cuenta la guía consta de un primer ítem donde tienen que ubicar estas seis provincias ¿ya? de dentro de la región de Valparaíso continental por eso no está agregada Isla de Pasco porque Isla de Pasco no lo puedo colocar acá así que ustedes con un numerito van marcando por ejemplo la provincia de Valparaíso está acá uno y así van con el resto hasta completar los seis entonces borramos ¿ya? eso es lo que tienen que hacer luego la pregunta esencial chiquillos es muy simple tienen que colocar el nombre de la provincia y su correspondiente capital eso es todo no es más complejo que aquello nombre de la provincia capital por ejemplo provincia de Quillota capital Quillota eso es lo que tienen que hacer no es más difícil que eso chiquillos y muy bien chiquillos eso sería por esta semana espero que estén muy bien espero que les sea de utilidad les recuerdo la importancia de mandar las preguntas esenciales para un tema de evaluación recuerden que va a ser la forma en la que ustedes van a ser evaluados durante este segundo semestre no va a haber pruebas sino que se va a evaluar mediante preguntas las pueden mandar al número de whatsapp que está en el grupo de whatsapp que ustedes tienen y el educador pide el profesor estefano va a estar constantemente colocando las preguntas esenciales para que ustedes puedan acceder a ellas en caso que no hayan accedido y recordarles que si necesitan algún material pueden descargarlo de la página del colegio www.cypt.cl o en su defecto si no pueden acceder a ellas comunicarse con inspectoría en este caso con el profesor Eric para que él se los pueda enviar que estén muy bien cuídense y si todo sale bien nos estaremos viendo un próximo año chau